Este 2016, Evert Vargas celebra 20 años de carrera musical. El artista nacido en Valledupar un primero de enero ha cautivado con sus melodías a varias generaciones. Muchas cosas buenas vienen para Evert Vargas, una producción musical muy completa, mis 20 años de vida musical, que las esperen con mucha ansiedad porque yo sé que todo el esfuerzo que he puesto en esta producción, todo el amor, todo el cariño es para ustedes. Así que bueno, viajes internacionales también, lo que es para Europa, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Ecuador, son muchos los países que nos esperan también con los brazos abiertos y bueno, este año viene cargado de mucho éxito para Evert Vargas. El intérprete de éxitos como No he podido ser feliz, Me mata la melancolía y Paro de mi corazón estará presentándose este sábado 18 de junio en Bello. Estaremos este 18 de junio, este sábado 18 de junio en la Tienda del Norte, voy a estar con todas mis canciones, con todos mis éxitos, con toda la banda, con toda la agrupación y bueno, con toda mi energía y el sentimiento, como siempre lo digo en mi grito de batalla. Así que no falten porque bueno, esto va a ser una noche sensacional, la Tienda del Norte 18 de junio, así que no falten, los espero allá, con muchas ganas y con muchos sentimientos se los dice Evert Vargas. Con la versión vallenata de Cama y Mesa, una balada original de Roberto Carlos, Evert Vargas muestra su versatilidad en la adaptación de otras melodías en su género, con su potente y particular tono de voz. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y es ser de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida.